La intro, va a ser corta, como siempre. Tenemos el de esta semana en Bungie con montones de novedades y al final un breve resumen de todo lo más importante que nos ha comentado Luke Smith durante el trayecto de esta tarde charlando sobre Beyond Light. Vale, por cierto, vais a flipar con el de esta semana en Bungie las noticias de hoy. Vamos allá. Oh, por cierto, sí, os recuerdo el sorteo, ¿vale? Simplemente tenéis que seguirme en Twitter, retutuar el tuit fijado, link en la descripción, sorteo emblema exclusivo, habrán aún más bendiciones, vamos allá. Ya han lanzado esta semana en Bungie, mucho más pronto que de costumbre y como veis, para empezar nos hablan del vídeo, que el documental de Beyond Light que lanzaron recientemente, ya lo hemos cubierto en el canal, también nos muestran el calendario, ya lo hemos cubierto en el canal y luego nos pasan el reciente tráiler de hoy que también nos he compartido en el canal. Ahora pasamos a las novedades y nos hablan de cambios a la progresión. Nos dicen, comenzando con la nueva expansión de Destiny también comenzará una nueva carrera por alcanzar la meta del poder, ¿no? Y resumiendo, aquí están los nuevos niveles de poder, ¿vale? Tenemos el nivel de poder suave, ¿vale? Ahora no recuerdo cómo lo traducían en español, básicamente el más bajo, ¿vale? Al que puedes alcanzar obteniendo peculiares, ¿vale? A través de eventos públicos, por así decirlo, ¿vale? Por ejemplo. Entonces ese será 1200. Luego está el difícil, que estará en 1250. Para llegar a ese tendrás que obtener equipamiento poderoso, al menos, ¿vale? Es decir, equipamiento legendario o poderoso. Y luego está el límite Ito, que es 1260. Para pasar del 250 al 260, solo podréis hacerlo con equipamiento Ito. Nos dicen que cuando comencemos con la nueva temporada, todas nuestras armas y armadura estarán a 1050 de poder o mayor. Supongo que eso ya para los que hayan alcanzado Ito. O sea, básicamente parece que van a actualizar todo a 1050. Ah, sí. Y para todos los nuevos jugadores también. Comenzarán con 1050 de poder. Es otro dato interesante. Una putada para aquellos que hayan estado simplemente farmeando y mejorando montones de armas y armadura a 1050. Sabiendo que ahora lo van a hacer gratuitamente, por así decirlo. Pero, hey, seguid farmeando, ¿vale? Materiales. Luego nos hablan de cambios a las recompensas poderosas, en particular. Vale. Un cambio importante, nos comentan, es que podremos seguir repitiendo asaltos, gambito y crisol, para obtener hoy también, obtener recompensas de la temporada, que tendrán que ver con la nueva actividad de temporada, hasta alcanzar el nivel difícil, ¿vale? El que hemos dicho que era 1250, ¿vale? Y además de los desafíos semanales, también podremos seguir jugando partidas todos los días, ¿vale? Para continuar obteniendo recompensas poderosas. Así que será más fácil llegar a ese 1250, resumidamente. Y también le darán algo más de valor a las actividades en general, que también lo necesito. Oh, vale. Esto es importante a saber. Se acabó, ¿vale? O sea, es importante que guardéis fichas de la vanguardia, gambito y crisol, ¿vale? Para obtener los nuevos sets de armaduras, ¿vale? Que llegarán este año. Pero nos dicen que estarán a menos 20 niveles de poder, a menos, que nuestro nivel de poder actual, ¿vale? Así que sí, básicamente no podremos aprovechar ese buff a principios de temporada en el que solemos entregar montones de fichas para obtener un montón de recompensas que nos suban de nivel al menos hasta 1200, ¿sabes? Así que no se podrá hacer eso, pero igual os recomiendo guardarlas para obtener las nuevas armaduras, eso sí. Ahora nos hablan de cambios a la economía, ¿vale? A los distintos materiales y monedas. Nos dicen que para comenzar con la temporada de la caza, no habrá cambios a este tipo de monedas, ¿vale? Y podremos continuar gastándolas con los vendedores como hemos hecho hasta ahora. Ahora, comenzando con la temporada 13, el polvo alcano, las semillas de simulación, la serafita y las agujas de cristal, bueno, esos son los cuatro materiales de las cuatro destinaciones que se irán, ya no serán aceptados por vendedores. Es decir que, si queréis, podéis farmear esos materiales todavía y entregarlos la próxima temporada, pero ya a partir de la siguiente, de la 13, ya no podréis gastarlos, ¿vale? Así que sepáis eso. Oh, vale. Dicen que hay algunos ítems, como por ejemplo los cupones de ramen expirados, que algunos guardamos desde 2017, que realmente nunca han tenido un propósito, ¿vale? Pero que tienen algún tipo de valor sentimental, todos modos dicen que es tiempo de dejarlos ir. Me parece que eso significa que los van a retirar, porque sí, creo que sí, me parece que los van a retirar con temporada, al final de la temporada de los visitantes. Tío, hay cosas de esas que llevo guardando desde 2017, sé que nunca iba a hacer nada con ellas, pero ahí están y es en plan, tía, ¿me las vas a quitar? Volaría que te diesen algo a cambio, ¿no? En fin, pasamos a los contratos. Vale, uno de los planes que tienen previstos por ahora es que eventualmente reemplazarán los contratos semanales con un nuevo mecanismo para proveer a los jugadores con un set de contratos, bueno, mejor dicho objetivos, que no expiren con una... Account Scoped Objectives, ahora no, creo decir con una meta fijada. Bueno, básicamente esta especie de objetivos semanales, bueno, de hecho que no expiran, te permitirán ganar montones de puntos para aumentar tu rango de progreso de la temporada. Vale, y empezando con... Ah, bueno, dicen que siguen trabajando en el sistema, ¿vale? Y que nos dirán más sobre... Probablemente lo lanzarán en la temporada 13, según sus palabras, eso es lo que esperan. Ahora, pasando al pase de temporada. Vale, para empezar dicen que el pase de temporada gratuito, al menos el camino de ese pase, ofrecerá un total de 7.500 unidades de polvo brillante, luminoso. Y luego el que se paga, ¿vale? Ofrecerá otros 3.000 puntos de polvo brillante, polvo luminoso. Y luego los contratos semanales ahora darán 100, ¿vale? Así que ya no serán tan farmeables, ¿vale? Ahora dan 200 actualmente y la próxima temporada serán 100, así que farmead todo lo que podáis hasta entonces. Entonces, habrán aún más cambios al polvo luminoso en la temporada 13 y continuarán monitoreando nuestro feedback hasta entonces. Vale, cambios importantes a los tratos de la araña. Para empezar, ahora vendrá Prismas de Mejora. Así es, lo cual es muy importante, ¿vale? Lo que costarán 400 unidades de fragmentos legendarios por Prisma. Lo cual es otro montón, ¿vale? O sea, sé que muchos hayes farmeado un montón, pero aún así no sé si merecerá la pena gastar tantos fragmentos en una sola pieza de Prisma. Vale, ahora la araña nos venderá 5 núcleos de Mejora por día con un precio fijado de 30 fragmentos de leyenda cada uno. Vale, eso es básicamente para que haya menos probabilidades de que accidentalmente la gente se gaste más fragmentos en eso. Porque por si no lo sabéis, cada vez que compras uno aumenta su precio, ¿vale? Hay gente que no se da cuenta y gasta un montón ahí. Ahora nos dicen, o sea, para los que no sepáis, las Sparrows tienen... Bueno, los espectros tienen una ventaja que te permiten invocar la Sparrows automáticamente, ¿vale? Instantáneamente. Y aparentemente todas las Sparrows desde Beyond Light, tanto legendarias como exóticas, aparecerán instantáneamente. ¿Vale? Incluso sin esa ventaja. Ahora, en cuanto a ver eso, otro cambio que han hecho es que ahora aparecerán recompensas, ¿vale? De engramas desde la temporada 1 hasta 3 temporadas anteriores a la actual. Es decir, que a partir de la próxima temporada 12, recibiremos recompensas desde la temporada 1 hasta la 9. Y en la 13, será desde la 1 hasta la 10. Aparentemente, con la actualización del 10 de noviembre, la 3.0.0, cuando llegue Beyond Light, retirarán los Flash Points. Es decir, los puntos críticos semanales, ¿vale? Y los engramas semanales deberíais reclamarlos antes del 10 o los retirarán. Luego también retirarán las aventuras de destinación y las aventuras de mundo de localizaciones de año 1, ¿vale? Como Enemigo de mi enemigo, Exodus Black o Data Recovery. Nos detallan un poco más el mantenimiento de 14 horas que habrá el 9 de noviembre, ¿vale? Comenzará a las 7 p.m. PST Pacific Time, ¿vale? Podéis traducirlo en el convertor. Lo volveremos a comentar igualmente, ¿vale? Y terminará el 10 de noviembre a las 9 a.m., ¿vale? Y por cierto, esto, si no recuerdo mal, empezaba en lo que viene a ser horario español a las 4 de la mañana del 10 de noviembre, ¿vale? Y por lo que nos están diciendo serán 14 horas, así que terminará ya las... Bueno, a ver, es que calculando, o sea, traduciendo, la hora de las 9 a.m. será a las 5, ¿puede ser? Bueno, a la tarde, ¿vale? Tendremos esas 14 horas para comenzar a instalar también Beyond Ride y la actualización 3.0.0, ¿vale? Y por cierto, es que habrá que reinstalar el juego completo, ¿vale? Por eso nos dan tanto tiempo para hacerlo. Nos dicen que han solucionado un problema con los códigos de la edición coleccionista para PlayStation 4, ¿vale? A la hora de recibirlos. También nos recuerdan los títulos y los sellos que se irán, ¿vale? Para que los reclamemos antes de que se vayan. Y, bueno, resumiendo todo lo que se irá este año 4. Dicen que la próxima semana habrá una preview de las nuevas notas del parche, ¿vale? Antes de la gran actualización del 10 de noviembre. Vale, tendremos mucho que descubrir cuando tengamos Beyond Ride y la temporada de la caza. Y ya esté disponible. En fin, eso es de lo más importante. Y por cierto, aquí hay una última imagen en esta exclamación. Vamos a... ¿Fucking seria? ¿No me deja entrar? Bueno, no sé por qué. No sé qué habrá puesto ahí, pero no me deja verlo. En fin, eso es de lo más importante en el esta semana de Mungie y no ha sido poco. Ahora, pasando a los puntos importantes. Sin novedades que nos ha revelado Luke Smith durante el directo donde charlaban sobre Beyond Light esta tarde. Lo he hecho en el canal. Lo podréis ver al completo si no lo habéis visto. Y, bueno, nos ha comentado un montón de cosas que ya sabíamos, ¿vale? Pero destacando lo más novedoso, he hablado sobre Transmog, ¿vale? Trans mutación era en español, creo. No estoy seguro. Básicamente será la habilidad, que ya nos ha confirmado, por cierto, que estará, de transformar cualquier pieza de armadura que ya tengamos en nuestras colecciones, supongo que incluyendo incluso las armaduras blancas, ¿vale? Servirán como ornamentos para ser aplicadas a cualquier otra pieza de armadura que tengamos en el inventario, ¿vale? No hará falta ni siquiera tenerlas en el depósito, ¿vale? Así que podéis borrarlas del depósito si las estáis guardando para eso, porque tan solo con haberlas obtenido y estar en colecciones podréis aplicarlas a cualquier otra pieza de armadura que tengáis. Vale, gente, eso también le preguntaron sobre subclases oscuras y si habrá más, y dijo que básicamente no quiere centrarse en cosas del futuro. Básicamente sí, habrá, ¿vale? Y no es este el vídeo en el que os voy a decir 100% va a haber, porque es que tengo un par de datos muy importantes que básicamente lo confirman, ¿vale? Básicamente confirma que habrá múltiples subclases de la oscuridad, ya está, ¿vale? Pero para el próximo vídeo, porque en este ya ha habido suficientes noticias, ¿vale? Y haciendo caso, para el próximo vídeo tengo aún otro montón de noticias guardadas. Pero últimamente alargo demasiados los vídeos, así que bendiciones. Chécate otros vídeos, dile a tu madre que la quieres, suscríbete para más, prepárate para los próximos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!